Música Música porque sí, música vana, como la vana, música del grillo, mi corazón es glógico y sencillo, se ha despertado grillo esta mañana. Música Es este cielo azul de porcelana, es una copa de oro el espinillo, o es que en mi nueva condición de grillo, veo todo a lo grillo esta mañana. Música Es a quien tiene corazón de grillo, interpretar la vida esta mañana. Música 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 Música